Hola, hola mis estrellas, bienvenidas una vez más a mi canal. Tengo un tiempo que no hago estos videos largos, así que hoy dije vale la pena porque me ha llegado una campaña que me ha gustado muchísimo y que está muy bonita. Yo soy estrella para las que no me conocen, así que siéntate con tu tacita de café en lo que te muestro lo nuevo de Shein For Art. Por aquí te voy a compartir el código de descuento, por si te interesa alguna de estas prendas, que lo uses y te descuentan un 15%. Ahora vamos a ver lo que me llegó. Vamos a comenzar con estos zapatos que a mí me encantaron, de hecho me los puse ayer y son muy cómodos. Miren cómo son estos zapatos. Se están usando muchísimo y son muy bonitos, además de que a mí me encanta este tipo de suela que son como chunky, tipo ugly shoes. Están muy, pero muy de moda e incluso con vestidos y con medias de bailarina. No lo pueden creer, pero se ve lindísimo. Aquí tengo los segundos pares de calzados. Estas son unas botas. Miren qué bonita está. El material se ve buenísimo. De hecho, miren qué bonitas son. Miren qué linda. Trae su cipra en la parte de atrás. Miren cómo son por dentro. Me gusta mucho la calidad de estas botas. Pareciera cuero, aunque no lo es. Y también son muy cómodas. La talla 7. Y yo pienso que les voy a sacar mucho partido a estas botas porque están muy bonitas. Se las voy a estar mostrando en el video para que ustedes vean cómo se ven puestas. Vamos a lo siguiente. Y opciones novedosas también. Miren qué bonito es el laser. Lo cogí en el color azul. Viene así arrugado como una pasa. Tengo que plancharlo. Miren cómo se ve para el video que les voy a estar haciendo mostrándole. Ahí sí van a estar planchaditos porque no me lo voy a poner así. Miren el color es como un azul que brilla un poquito. No es que brilla, sino como que es un azulito que resalta mucho. Está muy bonito. Muy, pero muy bonito. El chalequito es como medio corto. De la talla small. La tela no extiende para nada. De hecho, el pantalón me lo medí y me queda un poquitito ajustado para como debería de quedar esta ropa. Que yo pienso que quedaría muy bonita. Desahogada totalmente. Como holgada, holgadita. Que no esté tan ajustada al cuerpo. Pero me gusta mucho. Ya una vez te lo pones, se ve muy bonito. Y miren por aquí el pantalón que le voy a estar mostrando también. La verdad es que sí, me sorprende mucho con su ropa, su calidad. Miren este. Miren qué bonito está el pantalón. Miren cómo es. Es totalmente un estilo de oficina. No extiende, como les dije. Es de corte cuadrado. Está muy bonito. Y el color me gusta mucho. No trae bolsillos. Y aquí tiene su zipper. Y todo. Miren mis estrellas. Me gusta. Les doy un 10 de 10 a este set. Ahora vamos con este blazer blanco. Miren qué bonito está. Ustedes lo ven así. Dicen que es un blazer normal, como cualquier blazer. Pero no. Es por la parte de atrás. ¿Cómo es? Trae esta apertura. Que se te va. Vas a tener al descubierto toda tu espalda, mis estrellas. Miren. Es como, ok, yo ando formal, ando trajeada, pero no me mires por atrás porque te voy a matar de la vista. Me encanta mucho. Con el pantalón se ve muy bonito. Miren la calidad de este, de esta tela, mis estrellas. A mí la verdad es que me gusta mucho. Trae aquí sus detalles, sus botones. Me gusta mucho el cuello. Me gusta el hombro. Ya en el video van a ver cómo queda puesto. Aquí está el pantalón. Lo elegí también de la talla small. Pienso que si lo elijo medium, entonces me va a quedar muy grande. Miren cómo es. Corte cuadrado también recto. Está muy bonito. El largo vino perfecto. También me quedó un poquito ajustadito. Me hubiese gustado un poquito más desahogado. Pero sé que la talla medium en Shein para mí va muy grande. Y más ahora que estoy en un plan que estoy perdiendo más peso. Solo me quiero arriesgar. Le doy un 10 de 10 a este set. Me gusta mucho la tela. Mis estrellas. Recuerden seguirme en la plataforma Facebook e Instagram. Y este video es auspiciado por Shein. Recuerden que yo colaboro con la marca. Ya les dije al principio del video. Código de descuento. Ahora vamos con este pantalón. Que a mí me encantó. Porque tiene todo lo clásico. Todo lo fino. Todo lo elegante. Todo lo bonito lo tiene este pantalón. Es de la línea Muff de Shein. Mírenla aquí. A ver si lo pueden ver bien. Esta marca dentro de Shein es una marca fancy. Elegante. Todo lo que hacen aquí es más caro. Pero es mucho mejor. Mucho más fuerte. Miren qué bonito. Miren qué cosa más fina y elegante. Qué hermoso es este pantalón. No es totalmente largo. Miren cómo es por detrás. Este es el típico pantalón de oficina de la chica. Que es súper chic. Súper elegante. A mí me encantó eso. Trae su bolsillo. Miren qué hermoso está este vestido. Y qué diferente. Eso fue lo que más me gustó. Trae su correa. Su cinturón. Perdón. Mírenlo aquí donde está. Su cinturón. Que cuando te lo pones. Hace que tu cintura se vea más pequeña. Aparte este detalle aquí en los hombros. Este diseño a mí me encantó. O sea, este fue mi favorito de esta campaña. Miren qué hermoso está. Y no se crean. Aunque lo vean así. No queda tan cortitito, cortitito. Es un largo que yo llevaría sin ningún tipo de problema. Me gusta mucho. Es de la talla también small. Y es un 20 de 10. Te doy un 20 de 10. Lo sobre califico. Porque está demasiado hermoso. La tela es buenísima. Miren mis estrellas. Me gusta mucho cada detalle de este blazer vestido. Que quiso ser un vestido. Que quiso ser un blazer. Que quiso ser yo no sé. Pero está muy bonito. Y ustedes qué opinan. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta belleza. Elegí unas cuantas prendas en colores que vienen muy fuerte para este verano 2023. Como este azul. Este azul es uno de los colores que vienen de última moda. Que está muy bonito. Que le va a la mayoría de las chicas. Tanto morenitas como claritas. Y que está muy bello. Además de que me gusta mucho este corte aquí. Mis estrellas. Pienso que a mí por lo menos me favorece mucho. Porque yo no tengo mucho pecho. Lo que se me ve como que si tuviera más. Miren cómo es por detrás. Que extiende bastante. De hecho si hubiese habido una talla X Small lo hubiese elegido así. Pero pienso que la más grande y la más pequeña es Small. Así que ese fue el que elegí. También tengo uno por aquí que es muy diferente. Este lo elegí porque me gustó a la vista. Se ve muy bonito. Miren es como un rosita palo. Que brilla. Y miren qué bonito está este top. Miren qué bonito y qué elegante se ve. Es como sexy y no muestra nada. Miren las mangas como son. Miren el color que bonito está. Yo lo usaría para la noche. Una cena así bien bonita. ¿Qué opinan ustedes mis estrellas? Está muy bonito este top. Estos son de la misma diseñadora en color. Que también viene muy en tendencia. Que a mí me encanta. Miren mis estrellas. Este top. Qué hermoso está. Para el verano. Primavera. Me encanta. Está lindísimo. Además de que está en este color magenta. Que se está usando muchísimo. Este rosado Barbie bien precioso. Que viene con mucha fuerza. También este tipo de tela. Que es como el mosquitero que usaba mi abuela. Que a mí me parece que una se ve como muy femenina. Muy cute. Y muy bonita. Así como este también. Elegí un vestido que les voy a mostrar. Miren qué bonito. Es como parecido al que les acabo de mostrar. Pero miren cómo es. Esto es totalmente primaveral. Miren qué hermoso. Y por aquí transparente. Miren cómo es el vestido. Vas más abajo de la rodilla. Muy bonito. Muy elegante. Y como muy de temporada también. Trae una apertura en la parte de atrás. Que se ve muy bonito. Lo que lo hace. Muy sexy. Muy femenino. Y muy precioso. Elegí también este set. Porque me enamoré de uno parecido. Que se puso Emily in Paris. Muy bonito. Que trae la faldita. Que es así que por cierto. Casi no me sube. Porque no tiene nada de goma. La elegí small. Y resulta que yo tengo mis piernitas. Y me queda mi amor reventando. Pero. Si yo fuera más flaca. Me hubiese quedado mucho mejor. Yo sé. La parte de arriba. En cambio me quedó flor. Como es el top. Es como si tuvieras. Una flor. Pegada en el. Posto. Posto. Perdón. Y el color me gusta mucho. Está muy bonito. Y nada. No tiene nada de goma. Si hubiese sido un poquito más grande. La parte de abajo. Le dieron 10 de 10. Pero como no. Le doy sus 5 de 10. Porque no. Prácticamente casi no me sirvió. Y por aquí tengo dos vestidos más. Que les voy a mostrar el primero. Está muy bonito. Muy romántico. Y esta es una moda que viene con mucha fuerza. Para la primavera. No sé si han visto estos cortes. Así que son tan hermosos. Miren la faldita de este vestido. Qué lindo. Este vestido yo he visto que las chicas lo llevan. Tanto con deportivas blancas. Como con sandalias. Y se ve muy pero que muy hermoso. Me encanta la tela. Si pueden ver. Tiene un detalle como en florecitas. Espero que la cámara esté enfocando bien. Como florecitas. Y esto es lo que viene. No me lo van a creer. Pero viene flores para la primavera. Va a incluir flores por donde quiera. Y a mí me gusta mucho este estilo. Que es como coqueto. Coquet style. Muy bonito mis estrellas. Y también muy femenino. Estos cortes son muy románticos. Y por aquí tengo otro. Que también me gusta mucho. El color es muy bonito. Es como. Ay. Es como. Una cosa como. Ay. Como. Como vintage. Una cosa muy hermosa. Miren qué hermoso está este vestido. Mis estrellas. Miren qué precioso. Miren la falda. Qué lindo está. Ya en el video van a ir viendo lo hermoso que es. Este vestido. Mis estrellas. Me gusta mucho la forma del frente. Hace verme pues. La cintura más pequeña. Me gusta mucho el color. Miren qué lindo los detalles de flores. En primavera. No me lo van a creer. Pero sí. Y miren. El color es como un color enmantecado. Bellísimo. Es un vestido muy bonito. Que yo le doy un 10 de 10. Además es de una talla perfecta. No extiende para nada. Y yo lo cogí de la talla small. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. Regálame una manito hacia arriba. No olvides de suscribirte a mi canal. Y seguirme en mis demás plataformas. Déjenme en los comentarios. Cuál fue su favorito. Si en los estilos de oficina. O los coqueta style. O esos de Barbie. Qué opinan ustedes mis estrellas. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.